Es lo que se llama el ayuno. Entonces, no comer de manera intencionada por medio de un rito o a través de un rito es lo que fue haciendo el ayuno. El sentido del ayuno es prepararse al encuentro con la divinidad. ¿Por qué yo voy a ayunar? Para encontrarme con la divinidad. Para abrirme al flujo divino. Para hacer al hombre más receptivo a las fuerzas divinas. Preserva al hombre del mal y se hace para que todo vaya bien. Vamos a decir, este es el sentido religioso general y al mismo tiempo antropológico que tenemos del ayuno en la antigüedad. Esta forma de ayunar y esta forma de ser, tanto a nivel de rito como a nivel de sentido religioso, el pueblo de Israel va a estar imbuido en todo este esquema. Entonces, diríamos que ayuno etimológicamente quiere decir no comer, abstenerse de un tiempo de comer de una manera intencionada. Cuando anunciamos esta conferencia por las redes sociales, el ayuno en los profetas decía, desayuno conferencia, el ayuno en los profetas. Y la primera réplica que nos hicieron es, ¿cómo que van a hablar del ayuno en un desayuno? Bueno, pues ya les dije, pues es que ese es el ganchito para que vengan. Bien, no, bueno, no es solamente el ganchito, sino vamos a ver que tiene un sentido mucho más profundo. Entonces, ese es el punto número uno. El ayuno es no comer de una manera intencionada. Ese es su sentido etimológico. En segundo lugar, quiero comentarles también que el pueblo de Israel, como pueblo, ayuna como parte de una preparación al trato con Dios. Siguiendo la línea de todos los pueblos de la antigüedad. Entonces, el ayuno en el Antiguo Testamento viene a ser una práctica bastante extendida y bastante común. Cuando alguien está atormentado por grandes preocupaciones, hay una. Ejemplo, el rey David. ¿Se acuerdan que el rey David cometió adulterio? Se arrepintió. Pero el profeta Natán le dice a David, le dice, mira, pues tu pecado de adulterio y de asesinato son muy graves. Y Dios te manda decir que el niño que te va a nacer va a morir sin remedio. Y el niño nació. Y entonces, el niño empezó a estar malito. Y pasaba un día y otro día. Y el rey David dice que ayunaba. Se ponía un vestido de sayal. Se echaba ceniza en la cabeza. Andaba con cara triste. No comía. Y sin embargo, pasaron los días, dice, y el niño murió sin remedio. Pero el rey ayunó. Entonces, cuando se tienen grandes preocupaciones, se ayuna. Les doy otro ejemplo. El rey Ahab. ¿Se acuerdan que el rey Ahab mandó, él se apropió la viña de Nabot? Que con la ayuda de su esposa, su esposa urdió una serie de chismes. Y entonces mataron a Nabot. Y cuando Nabot murió, la reina le dice al rey Ahab, le dice, ve a tomar la posesión de la viña, que es tuya. Se dio cuenta el profeta Elías. Ya ven que Elías es el profeta de palabras de fuego. Y fue a buscarlo el profeta Elías al rey Ahab. Y le dice, ¿con qué además de asesino robas? Dice, pues escucha lo que te manda decir Dios. La espada no se apartará de tu casa y tú vas a morir sin remedio. Pues claro, con esta noticia que hizo el rey Ahab, pues ayunó. Una preocupación de este tamaño, ¿verdad? El rey Ahab dice que se puso a ayunar. Y le agradó el corazón del rey Ahab a Dios. Y le dijo, mira, te voy a dar otros añitos más de vida, pero pórtate bien. Pórtate bien. El ayuno se hace también cuando hay amenazas de guerra o de destrucción. Cuando hay una plaga. Que eran también, pues como hoy, son las plagas. Se ayuna también por el feliz retorno a la patria. Ya ven que ayunó Esdras para que pronto regresaran a la patria. Se ayuna como expiación de los propios pecados. Y se ayuna también por motivos de duelo. Es decir, muere mi esposa. Y recuérdense lo que le pasó al profeta Ezequiel. Dice, murió su esposa. Y él pensaba hacer duelo, pensaba ayunar. Y Dios le dice, no, 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 no. Nada de ayunitos. Dice, no, no, no. A ver, ve, bañate, arréglate y vete a anunciar porque tú eres profeta. Deja eso de los ayunos. Dice, porque es más importante el anuncio que el ayuno. Entonces, se ayuna también con motivo de duelo. El ayuno se acompaña de la oración y dura de la mañana a la tarde. Esto es costumbre. Ahora, la costumbre que el ayuno parte de la mañana y es hasta la tarde. ¿A qué horas es la tarde? La tarde, es decir, después de que el sol ha pasado ya del mediodía. Es lo que nosotros llamamos la hora vespertina que viene siendo más o menos como a eso de las 3, 4 de la tarde. Es cuando, vamos a decir, el ayuno ya terminaba. Y de hecho, ustedes, o todavía nosotros podemos ver claramente el ayuno entre los musulmanes. Ellos tienen un mes de ayuno que es el ramadán y ayunan desde la mañana hasta más o menos como a las 3 de la tarde que es a la hora vamos a decir que se rompe el ayuno. Nosotros ya ven que rompemos el ayuno más pronto. ¿Qué cosa es desayuno? Desayuno es romper el ayuno. Bueno, en la noche, bueno, pues estamos dormidos, ¿no? Pues ahí sí ni modo. Pero estamos en ayuno. ¿Y qué cosa es el desayuno? Desayuno es rompemos el ayuno. Ese es el desayuno. Nosotros lo rompemos más pronto, no duramos hasta la tarde, ¿vea? Bueno, en Israel se prescribe el ayuno únicamente el día de la expiación. El día en que el pueblo va a orar por el perdón de sus pecados se prescribe el ayuno. Después de la caída de Jerusalén que fue en el 586, fue una verdadera catástrofe la caída de la ciudad de Jerusalén, entonces se establecieron cuatro días de ayuno. Ese como, como duelo, como duelo, cuatro días de ayuno en conmemoración de esta grande desgracia. En la época de Jesús el ayuno era también algo muy, muy frecuente, pero el ayuno en la época de Jesús de manera muy especial lo practican los fariseos. Ellos practican el ayuno y ayunan dos veces por semana. Dos veces. ¿Por qué ayunan? Para cumplir la ley de Dios, para cumplir la ley de Moisés que dice que hay que ayunar. y entonces el ayuno viene a ser una obra de la ley. ¿Por qué voy a ayunar? Porque lo manda la ley para cumplir la ley. ¿Por qué voy a ayunar? Decían los hebreos, los fariseos en la época de Jesús, bueno, yo voy a ayunar porque yo quiero hacer una obra buena que me ayude y claro, esto se convirtió en un ayuno propagandístico. Propagandístico. Ya ven que Jesús va a criticar duramente esta actitud farisea del ayuno que lo veremos un poco más adelante. Bien, entonces, el ayuno como una práctica de no comer con un motivo ritual religioso, poco a poquito se fue viciando. Poco a poquito fue perdiendo el sentido. Poco a poco el ayuno fue ensombreciéndose y pegándose del polvo del camino. El sentido del ayuno como expiación de la humillación del hombre ante Dios se va convirtiendo en una mera práctica de costumbre religiosa. Así como decimos nosotros ahora, bueno, ¿y por qué vamos a ayunar? Pues es que es la costumbre. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues ayunar. ¿Por qué? Pues porque así es. Entonces, se fue perdiendo la... el sentido profundo. Y entonces, hubo un grupo de hombres que alzaron la voz contra esta pérdida del sentido del ayuno y van a ser precisamente los profetas. Los profetas lo voy a decir con una terminología que nosotros manejamos ahora. ¿Quiénes eran los profetas? Eran laicos comprometidos. Algunos de ellos estaban en el templo. Pero, eh... el hecho de que la mayoría de los profetas no sean sacerdotes les dio una grande libertad para poder expresarse con respecto a muchos temas, pero en particular al tema del ayuno. Los profetas se lanzaron contra esta banalización del ayuno y la pérdida del sentido, aunque los profetas realmente tuvieron poco éxito. De manera muy particular quiero citar un texto pues muy bonito en el cual yo me voy a basar ahora que es del profeta Isaías y el profeta Isaías ahí en el capítulo 58 que me voy a permitir leerles dice el profeta esta va a ser prácticamente la base del ayuno dice el profeta clama a voz en grito no te moderes levanta tu voz como un cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados el hecho de que utiliza aquí la palabra cuerno estamos hablando del jovel ya ven que el jovel se utiliza para anunciar las fiestas entonces le dice Dios anuncia como si fuera una fiesta convoca como si fuera una fiesta dice pero alza la voz alza la voz y denúnciale al pueblo las rebeldías y dice Dios a mi me buscas día a día y les agrada conocer mis caminos como si fueran gente que la virtud practicara y el rito de Dios no hubieran abandonado me preguntan por qué las leyes me preguntan por las leyes justas la vecindad de su Dios les agrada y luego viene el tema del ayuno dice para qué ayunamos si no nos ves para qué nos afligimos si no te enteras mirad cuando ayunabais lo hacías por interés y a todos vuestros obreros explotabais es que ayunáis para litigio y pleito y para dar puñetazos a malvados no ayunáis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz así ha de ser el ayuno que yo elija día día de humillarse el hombre sí pero agachando como junco la cabeza y el saco y esparcir la ceniza a eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé no será este el ayuno que yo elija deshacer los nudos de la maldad soltar las coyundas del yugo dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo no será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente te precederá la justicia la gloria de Dios te seguirá entonces clamarás a Yahvé y te responderá pedirá socorro y dirá aquí estoy si apartas de ti todo yugo no apuntas con el dedo y no hablas maldad repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como el mediodía te guiará Yahvé de continuo hartará en las sequedales en las sequedales tu alma dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan redificarán de ti tus ruinas antiguas levantarás los cimientos de pasadas generaciones y te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados hasta allí el profeta es realmente duro duro la crítica vamos a entrarle pues a esta crítica dice el profeta el ayuno hipócrita que cosa es el ayuno hipócrita dice el día que ayunas lo haces por interés interés como cual interés quedar bien que me vean que sepan hoy diríamos porque ayunas dice yo ayuno porque quiero ganar el cielo ese es interés ayuno hipócrita dice el profeta que cosa es el ayuno hipócrita el día que ayunas explotas a tus obreros dice de que te sirve ayunar si estas tratando mal a tus obreros ayuno hipócrita ayunas para estar en litigio y pleito ya ven que cuando uno no come pues se pone uno como león rugiente y entonces que cosa es lo que pasa que cosa es lo que pasa pues pelea uno y pelea uno pues por la comida dice el profeta ayunas para litigio y pleito ayuno hipócrita dice dar puñetazos al despaldito ayuno hipócrita agachar la cabeza como un junco y ay caray ayer fuimos a la ceniza y todos agachamos la cabeza ahora la pregunta es si nuestro ayuno fue sincero o hipócrita bueno vamos a dar el paso para ver el verdadero dice el profeta agachar la cabeza como un junco para recibir la ceniza ayuno hipócrita ponerse saco áspero para mortificarse para hacer penitencia dice el profeta ayuno hipócrita esparcirse con ceniza dice el profeta ayuno hipócrita aunque ayunen yo no escucharé su clamoreo esto dice el profeta jeremías dice cuando ustedes ayunan así cuando ustedes hacen así aunque clamoren aunque griten pidiendo la ayuda de dios dice dios yo no los oigo yo me tapo los oídos y no los escucho ¿por qué? dice porque sus manos están llenas de pecado ¿cuál es el ayuno verdadero? dice el profeta el ayuno que yo quiero es esta el pueblo estaba acostumbrado a quitarse el pan de la boca para ayunar de la mañana a la tarde y dice el profeta yo no quiero ese ayuno el ayuno que yo quiero es desata los lazos de maldad y dice el profeta el ayuno que yo quiero es deshacer coyundas de yugo coyundas de yugo quiere decir someter a alguien a trabajo y a trabajo forzado llevarlo a trabajar forzadamente dice el profeta déjalo libre el ayuno verdadero dice dejar libres a los maltratados es decir no le eches más leña al fuego si ya está maltratado déjalo libre dice el profeta arrancar todo yugo todo yugo es decir toda esclavitud que no haya esclavitud el ayuno que a Dios le gusta ¿cuál es? dice es partir el pan con el hambriento partir el pan ya ven que este es un gesto muy bonito en toda la cultura oriental nosotros estamos acostumbrados que llegamos a la mesa y cada quien agarra su panecito no y cuidadito que alguien toque el de otro no porque ya ya le está ya farisaicamente le está haciendo quien sabe cuantas abluciones por allí vea en el medio oriente es agarrar el pan de un pan común comer todos porque hay que tener una misma fuente de vida y por eso dice el profeta parte tu pan ¿cuál es el ayuno verdadero? dice el profeta que los pobres sin hogar tengan en tu casa un lecho ¿cuál es el ayuno verdadero? dice el profeta cubrir al desnudo ¿cuál es el ayuno verdadero? no apartarte de tu semejante el ayuno verdadero dice no apuntar con el dedo no señalar con el dedo o sea estos detalles que parecen de repente insignificantes pero que son muy duros dice el profeta el ayuno verdadero es no hablar maldad ¿cuánto ha insistido ahora con el papa con los chismes? el ayuno verdadero dice el profeta el alma afligida hay que saciarla es lo que nosotros decimos hombre dale una palabra de aliento dale una palabra de ánimo dale una palabra de consuelo eso es en pocas palabras podemos decir que el ayuno verdadero dice el profeta el ayuno verdadero es mirar al pobre abrir los ojos al pobre es extender la mano al débil es valorar al otro como persona no como obrero no como trabajador no como esclavo sino mirarlo como persona con dignidad el ayuno verdadero dice el profeta es tratar a los demás con dignidad devolverles su dignidad y luego pero el profeta da un salto más el otro salto que da el profeta cuáles son las consecuencias del ayuno verdadero son cosas extraordinarias dice el profeta el día que tú practiques el ayuno verdadero entonces brillará tu luz como la aurora hoy se levantaron ustedes temprano para venir al desayuno y vieron la aurora que bonita la aurora claro que los otros días también la ven no pero hoy de manera especial entonces dice el profeta brillará tu luz como la aurora se curarán rápidamente tus heridas es como como si dijéramos nosotros es que yo no puedo perdonar a alguien llevo una herida un resentimiento ¿cómo se cura? con el ayuno verdadero es decir cuando tus ojos se lanzan al pobre al débil esa es la mejor medicina dice el profeta te precederá la justicia te seguirá la gloria de Yahvé dice entonces si rezarás entonces si clamarás y Yahvé te escuchará de inmediato pedirá socorro y Yahvé te dirá aquí estoy junto a ti lo oscuro de ti dice el profeta será claro como el mediodía Yahvé te guiará de continuo tu alma tu alma estará como un árbol frondoso lleno de frutos dice dice el día que practiques el ayuno verdadero dice el profeta Dios dará vigor a tus huesos serás como un huerto regado como un manantial de aguas limpias se redificarán en ti las ruinas antiguas y tú serás restaurador y un reparador de brechas qué cosas tan bonitas qué imágenes tan extraordinarias dice el profeta dice aquel que practique el ayuno verdadero dice entonces entonces realmente realmente será un cambio extraordinario en la vida Jesús el cuarto punto que quiero tratarles ahora Jesús también Jesús hace dos mil años él tuvo contacto con esta realidad del ayuno de hecho Jesús comienza su actividad ayunando cuarenta días en el desierto y cuarenta noches ya ven que dice la Biblia al final sintió hambre es normal Jesús rechaza el ayuno en Jesús no rechaza el ayuno en sí sino el ayuno propagandístico ya ven que el día de ayer lo escuchamos en la en la celebración del miércoles de la ceniza cuando Jesús dice cuando tú ayunes no pongas cara triste dice como esos hipócritas que descuidan la apariencia del rostro para que la gente note que están ayunando y dice Jesús tú no ayunes así entonces Jesús rechaza ese ayuno hipócrita ese ayuno propagandístico ese ayuno que busca que los demás se fijen en mí el ayuno dice Jesús también es necesario para que el demonio salga se acuerdan cuando los discípulos no podían expulsar a un demonio y Jesús llegó y dice es que este tipo de demonios sale con oración y ayuno entonces Jesús también cita el ayuno de una manera positiva pero esa es la práctica del ayuno en la época de Jesús y lo que él piensa acerca del ayuno pero fíjense que en la realidad los discípulos de Jesús pues no ayunaban se echaban sus buenos desayunos como nosotros ahora y acuérdense que había dos días de ayuno en la época de Jesús que ayunaban los fariseos dos días de ayuno a la semana y pues uno de aquellos días pues los discípulos de Jesús no ayunaron y van y le reclaman le dicen oye ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan y los discípulos no pues ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué se van a un desayuno? al museo de arte sacro y la respuesta de Jesús dice Jesús ¿cómo pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está allí? dice no van a ayunar dice no van a ayunar mientras el novio esté allí con ellos no van a ayudar no van a ayunar y luego Jesús dice esto dice esta otra referencia que también es muy interesante después de que habla del ayuno dice mis discípulos dice Jesús mis discípulos no van a ayunar porque el novio está allí porque ellos están viviendo una fiesta están viviendo un tiempo nuevo están viviendo un tiempo mesiánico y dice y dice Jesús a odres nuevos vino nuevo es decir estamos en una época nueva estamos en una época distinta dice donde el ayuno ya no acabe donde el ayuno terminó bueno que concluimos de esta visión de Jesús sobre el ayuno pues miren en primer lugar hay que decir esto Jesús ve el ayuno que tiene valor pero no un valor autónomo el ayuno no puede ir solo el ayuno y la oración son dos realidades complementarias no puede haber ayuno sin oración tiene un valor complementario los discípulos de Jesús no ayunan porque viven en un ambiente de fiesta mesiánica la llegada de Jesús trajo alegría no trajo cara triste la llegada de Jesús trajo alegría al mundo entonces dice el discípulo de Jesús no puede ayunar y de hecho las cartas del nuevo testamento leanlas ustedes con cuidado y van a ustedes a darse cuenta de que en las cartas del nuevo testamento no se habla de ayuno y por qué no hablamos de ayuno pues porque no es necesario estamos viviendo un tiempo mesiánico estamos viviendo un tiempo nuevo parece que el ayuno ha sido superado por Jesús hay que vivir la alegría permanente del Mesías alegría permanente sin embargo la comunidad cristiana de Jerusalén ahí nos lo narra el libro de los hechos de los apóstoles ellos conservan la realidad del ayuno para manifestar la seriedad de la oración es decir porque hay una oración seria entonces conservamos la práctica del ayuno y a la oración vamos la oración va acompañada del ayuno va acompañada el ayuno entonces como vemos los profetas prácticamente desautorizan esta forma de ayunar como ausencia de alimentos Jesús le da un enfoque completamente diverso al ayuno entonces ¿cómo podríamos justificar nosotros el ayuno? bueno voy a decir algunas razones que nos ayudarían a cómo justificar el ayuno la oración seria está ligada al ayuno es decir el ayuno sería una forma de orar ¿podemos nosotros seguir ayunando? sí pero cuando el ayuno se convierte en una oración una forma de orar el ayuno es necesario para encontrar todas las fuerzas para concentrar todas las fuerzas del espíritu en la oración por eso es justificable el ayuno unido al silencio es fuerza que dispone y abre el alma a los designios de Dios pero se digan el ayuno nunca va solo el ayuno practicado con sencillez y espontaneidad es signo de amor que no se limita a dar lo que sobra sino a dar lo que es necesario podemos justificar el ayuno sí como una práctica positiva con un fin y el fin del ayuno tiene que ser siempre solidario siempre es lo que nosotros decimos lo que yo no voy a comer ahora porque estoy ayunando esa es la comida del pobre les decía yo ayer en la misa yo les decía no vayan a ayunar ustedes con esos ayunos hipócritas como cuáles les pongo dos ejemplos las señoras son muy dadas a decir en cuaresma yo voy a ayunar de refresco y no se toma ni una gotita de refresco pero llega la resurrección del señor Jesús y se avientan uno de dos litros que cosa es ayuno hipócrita no sirve no sirve que hacen los señores los señores dicen en la cuaresma no voy a fumar y no fuman pero ni por equivocación pero llega el día de la resurrección del señor Jesús dicen ya se rompió el ayuno y compran un paquete entero ese ayuno es hipócrita no sirve o los ayunos que hacemos el miércoles de la ceniza decimos es ayuno y ayunamos y no desayunamos más que un tecito así chiquito pero al mediodía cuando ya ha pasado el ayuno un filete de este vuelo ¿qué cosa es? ayuno hipócrita esos ayunos no sirven ¿qué cosa es el ayuno verdadero? eso que yo no desayuné se lo voy a dar de comer al pobre esos 40 refrescos que no me tomé en la cuaresma ese es dinero para el pobre esas 40 cajetillas que no me fumé es dinero para el pobre entonces brillará tu luz como la aurora entonces se sanarán de prisa tus heridas el ayuno tiene que tener siempre un fin un fin y el fin es la solidaridad la práctica del ayuno es es bueno ayunar si es bueno ayunar para valorar los alimentos como un don de Dios es bueno ayunar claro que si para no ser desperdiciados cuando las mujeres cuando ustedes mujeres porque son las amas de casa cuando no vigilan que su alacena esté bien y que vaya al día cuando se les echa perder los alimentos por estar guardados es una falta muy grave muy delicada ¿por qué? porque ¿cómo mantienes una bodega llena cuando alguien tiene hambre? la práctica del ayuno para valorar los alimentos y no desperdiciar valorados como un don divino el ayuno lleva a tener la experiencia de que los alimentos también no son necesarios con un rato que uno no coma tampoco se muere a veces hasta es sano el ayuno ¿para qué? pues para descansar tantito el estómago evitar la visión reducida del ayuno como una renuncia o como una obstinencia de alimentos o como una mortificación impuesta por una ley o un mandato que triste es cuando los católicos dicen pues es que ya llegó el tiempo y hay que ayunar y se ve como una como una imposición que hay que hacer es una visión demasiado reducida del ayuno y es un ayuno que no lleva precisamente a nada por eso miren el quinto punto que quiero tratarles ahora es ya por ahí apareció en las redes sociales muchísimo ¿verdad? que se los quiero recordar y yo lo he tratado así lo he titulado así ¿cuál es la propuesta? pues para el día de hoy es un ayuno humanista y creativo que hay que hacer un ayuno humanista y creativo y para hacer este ayuno humanista y creativo el Papa Francisco por ahí escribió 15 puntitos que él recomienda para vivir en este tiempo de la cuaresma que yo digo que este es el ayuno que Dios quiere un ayuno humanista y creativo son 15 puntitos se los digo rápidamente dice el Papa hay que sonreír un cristiano siempre es alegre ya ven que cuánto ha criticado el Papa dice hay católicos que tienen cara de limón agrio entonces un católico siempre es alegre entonces lo primero dice sonreír segundo dice dar gracias aunque no debas hacerlo cuántas veces decimos ay pues yo porque voy a dar las gracias que el otro al contrario no dice dar gracias aunque no debas hacerlo tres recordar a los demás cuánto los amas cuánto les amas cuando se dice oye eres bien importante para mí caray cuatro dice el Papa saludar con alegría a las personas que ves a diario hombre llegas a la oficina llegas a la casa llegas a tal lugar un saludito saludito dice saludar con alegría a las personas que ves a diario quinto escuchar la historia del otro sin prejuicios con amor ah ya ven que el vamos a decir de las dificultades del mundo de hoy es no sabe el mundo de hoy escuchar a veces sobre todo las mamás a ver le dicen a su quiero platicar contigo y les echan unos rollos mareadores largos 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 que al final no le entendieron nada y al final nomás dicen los chamacos si no hombre mira mejor siéntate escúchalo pregúntale tú guardas silencio para que el otro hable eso es el ayuno saludable escuchar su historia dice detenerte a ayudar dice el papa detenerte a ayudar estar atento al que lo necesita siete levantarle los ánimos a alguien levantarle los ánimos ocho celebrar las cualidades y éxitos del otro ya ven cuando alguien sale adelante a veces nos entristece y nos duele cuando eso nos pasa quiere decir que llevamos una herida dentro cuando el otro triunfa y a mí me da coraje es que llevamos una herida dentro llevamos una frustración nueve seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita yo simplemente les digo pongo un ejemplo dos ejemplos muy claritos hay que ver el ropero y de ese ropero que usas y que no usas yo estoy seguro que hay vestidos que tienen dos años allí alzados y nunca te los has puesto y decimos para cuando se necesite pues esperamos que sea para el día del funeral porque de otro modo ya no se va a necesitar o incluso hay gente que tiene la manía de comprar y de comprar y de comprar y después de dos años dicen pues es que ya no me queda pues sí ayudar cuando se necesite para que otro descanse cosas bien humanas para que otro descanse once dice el papa corregir con amor no callar por miedo corregir con amor doce tener buenos detalles con los que están cerca de ti buenos detalles a ver que es eso que llega la señora o llega el señor a la casa y el primero que sale es ladrando el perro y va y lo abraza y lo besa y todo eso y ay vengase mi chiquito y para acá caray y sin embargo llega el marido y ni una sonrisita le echa en lugar de besar en lugar de besar al perro besa al marido en lugar de besar al gato besa a tus hijos eso vamos a decir dice el papa eso es eso es el el ayuno limpiar lo que uno usa en casa limpiar lo que uno usa yo siempre les digo les pongo el ejemplo un ejemplo de casa ordenada es la cocina si la cocina está ordenada hay la posibilidad de que todo lo demás esté ordenado pero el secreto más grande es la cocina y el ropero y hay que ver qué cosa está abajo de la cama 14 dice el papa ayudar a los demás a superar obstáculos ayudarles a superar obstáculos y y luego termina al papa con una cosa también muy simple dice llamar por teléfono a tus padres llamar por teléfono a tus padres eso es lo que nosotros hoy pudiéramos decir un ayuno humanista agradable a Dios número 6 el ayuno agradable a Dios miren quiero ya casi para finalizar quiero hacer algunas reflexiones unas frases que nos ayuden a entender y a ubicar el ayuno entre el ayuno como abstinencia material y el ayuno agradable a Dios el ayuno no lo podemos separar de los demás hasta ahorita creo que nos queda muy claro un ayuno separado de los demás es un ayuno falso hipócrita el ayuno no lo podemos separar de los demás el ayuno no es una práctica individual sino comunitaria y ve si tu ayuno no tiene una consecuencia comunitaria no es verdadero el ayuno no es una práctica legal sino una práctica de amor personal el ayuno no es para hacer méritos personales sino un servicio desinteresado el ayuno no es para ganarse el cielo sino para salvar a los demás el ayuno no es para purificarse de los pecados sino para donarse a los demás el ayuno no es una privación de alimentos sino una donación generosa el ayuno no es una renuncia al alimento sino la libertad de compartir en la caridad el ayuno no es una mortificación sino la alegría de la caridad el ayuno no es el secreto de una relación con Dios sino la solidaridad con la comunidad el ayuno no es una piadosa práctica religiosa sino la voz en cuello del amor desmedido por el pobre del amor sin límite del amor apasionado por los demás que lleva hasta los umbrales de la santidad quiero terminar sugiriéndoles a todos dado que estamos en este ambiente de cuaresma quiero a todos sugerirles el menú de cuaresma el menú el menú cuaresmal humanista en este sentido que lo estamos viendo ahora tienes que tener a mano abre latas para abrir el corazón el corazón endurecido cuchillo bien afilado para cortar vicios y malas costumbres destapador para destapar lo atorado en las relaciones familiares colocador para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones hay que abstenerse de comer al prójimo con chismes murmuraciones y calumnias evitar condimentar el día con venganzas evitar consumir altas dosis de egoísmo no tomar rencor que pone el mal genio evitar el consumo excesivo de picantes para no enchilarse y decir malas palabras no tomar postres helados que congelan el afecto llevar bien el corazón para que no se infecte de la cólera recomendaciones una exquisita caridad para con el prójimo caldo de atención a los desamparados y enfermos ensalada de detalles de afecto para los tuyos tortillas abundantes para compartir con el hambriento refresco de alegría para convidar a los tristes y desanimados sopa de letras para escribir más seguida familiares y amigos puré de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás pan bendito para los afligidos ya que las penas con pan son buenas para postre perita en dulce para ser buena persona y caerle bien a todos torrejas con miel para endulzar los afectos de los otros yogur de guayaba para repartir gestos de perdón naranja dulce y limón partido dame un abrazo que yo te pido abrazar a los seres queridos y darles besitos de verdad no de chocolate ni de coco no olvides donde come uno comen dos y échale siempre más agua a los frijoles o sea comparte tu pan con los demás finalmente el chef celestial recomienda su especialidad en alimento espiritual porque el que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna muchas gracias aplausos aplausos aplausos